Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por venir y a los que nos vean luego por nuestro canal de YouTube, el del Instituto. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Rosalillo y bueno, voy a presentarla brevemente porque tiene un currículum muy extenso, pero bueno, tengo aquí un resumen, tengo la chuleta, la voy a usar. Bueno, Rosalillo es catedrática del área de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, en el apartado de gestión ha sido la directora del grado de Estadística y Empresa. Nosotros tenemos aquí nuestro grado de Estadística Empresarial. Copiado. Copiado, hay que copiar bien. Ha sido directora de su departamento, el departamento de Estadística y actualmente es la directora del UC3M Santander Big Data Institute. En la parte de investigación ha publicado más de 80 artículos en revistas internacionales de impacto, ha dirigido 16 tesis doctorales y ha colaborado en una gran cantidad de proyectos, tanto a nivel público como privado. Ha obtenido varios premios de investigación y por su labor docente, como el premio de excelencia del Banco Santander, ha sido profesora visitante en la Universidad de California, en la Universidad de Arizona también. Desde 2014 pertenece a varias comisiones de evaluación de ANECA y actualmente pertenece al panel de matemáticas de la Agencia Estatal de Investigación. Y también está muy comprometida con las labores de divulgación científica y aunque no es tan habitual, son nuestra área de conocimiento. Y es la creadora de los eventos, yo no lo sabía, pero del Stat Wars, que es famoso a nivel nacional e incluso internacional. Y bueno, algo más he preparado por aquí. A modo de resumen, tiene abiertas muchísimas líneas de investigación, la verdad, muchas, le he puesto aquí por mencionar algunas, ¿no? El uso de técnicas multivariantes en Big Data, interpretabilidad de los resultados derivados del uso de técnicas de aprendizaje automático, análisis de datos funcionales y un largo etcétera. Y justamente hoy viene a hablarnos sobre métodos escalables de detección de valores atípicos para datos funcionales. Así que Rosa, gracias por hacernos un hueco en tu agenda complicadísima y muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y por supuesto gracias por la invitación cursada por Juan Aparicio, que evidentemente acepté con gusto cuando me lo hizo y además cuadró a la agenda que yo tenía y bueno, pudimos cuadrar este día. Con respecto a lo que os voy a contar hoy, estuve pensando en qué contaros de lo que tengo abierto y creo que, bueno, puesto que me dijo que iba a haber estudiantes de doctorado, me pareció bonito presentaros una línea de investigación desde el inicio hasta el final que ha sido la lectura de tesis, bueno, todavía no está defendida por entero la tesis, la lectura definitiva, pero sí al departamento, ¿no? Entonces, para que veáis cómo evoluciona una línea de investigación y cómo se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Creo que puede ser de alguna forma pedagógico para vosotros. Entonces, os voy a hablar, bueno, esto es un trabajo conjunto con Antonio Fernández Hanta, que es de India Networks, y con Oluwasegu Ojo, para mí es Segu, que es un estudiante nigeriano que es el que finalmente cogió el hilo de lo que os voy a contar e hicimos una tesis doctoral. Os voy a hablar sobre detección de outliers en datos funcionales, pero cuando esos datos son muy masivos. Y esto viene propiciado fundamentalmente por un tema de investigación que se inicia porque una empresa nos contrata, bueno, un trabajo multidisciplinar para, de alguna forma, determinar usuarios influyentes en redes sociales. Esto dio lugar a una colaboración entre un grupo de ingenieros y un grupo de estadísticos. Es lo que se llama hoy en día un trabajo multidisciplinar, que yo lo aconsejo siempre, aunque desde el punto de vista del rendimiento en clave de papers, tardas mucho más en sacarle partido. Fijaros que esto se publica en el 2018 y nosotros llevábamos trabajando dos años en este trabajo. O sea, el trabajo multidisciplinar es muy agradecido, me parece muy interesante, pero sí que es verdad que hasta que gente de distintas disciplinas somos capaces de hablar el mismo idioma, se pierde un poco de tiempo. Entonces, voy a pasar brevemente por este trabajo porque es el inicio de todo y luego ya me meto en cosas más metodológicas. Evidentemente, el problema que nos plantea la empresa en un principio es estar relacionado con redes sociales, que como ya todos hoy podemos suponer, tienen una importancia decisiva en nuestra vida a la hora de colocar mensajes, a la hora de temas políticos, temas de marketing, porque de alguna manera es como se está moviendo la sociedad de hoy en día y los jóvenes. Entonces, un problema muy recurrente es identificar usuarios que son influyentes o interesantes, pero donde no haya ninguna métrica a priori determinada. Es decir, en la mayor parte de la literatura se podría decir que un influyente es aquel que tiene un número muy grande de likes. ¿Cuántos? Pues no sabemos. A nosotros la empresa lo que nos dijo es que querían abordar este problema, pero sin ninguna información previamente establecida, sino nos dieron la base de datos y sacar de ahí, la base de datos era Google+, que es una base de datos que ahora mismo no se utiliza, pero que nosotros tuvimos la oportunidad de bajarla con el grupo este de ingenieros. Entonces, la principal contribución en este tipo de trabajo era desarrollar una técnica que no tuviese en cuenta ninguna métrica a priori y que dejara que, de alguna forma, más o menos natural, se descubrieran esas personas que eran influyentes. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues convirtiendo un problema muy grande, ya os podéis imaginar que cualquier red de usuarios tiene una dimensión bastante grande, estamos hablando de millones de usuarios, lo convertimos en un problema estadístico, a mí me gusta mucho resaltar la palabra de estadístico, en Big Data. Y ahora vais a ver cómo fue la cosa. Para empezar, os presento la base de datos, era una base de datos de 10 millones de usuarios, que la gente esta ingeniera consiguió bajarse con todos los permisos posibles. Para cada uno de los usuarios se tenía información sobre 23 variables diferentes. Esas variables, de alguna forma, presentaban la conectividad de las personas, por ejemplo, el número de amigos, el número de seguidores, métricas de centralidad, que, de alguna forma, daban la idea de la popularidad del usuario, daban información sobre la actividad, pues el número de likes, el número de publicaciones que tenía, que daba el nivel de actividad, y luego datos sobre el nombre, localización y el engagement que tenían dentro de la red. En principio, nosotros quitamos aquellos usuarios que durante los dos años que contaba la base de datos no habían publicado al menos 10 POPs, porque esos son consumidores de la red, pero en ningún caso iban a ser usuarios influyentes, y la base de datos finalmente tenía esta dimensión de aproximadamente 5.700.000 usuarios. Estamos hablando ya de un tema bastante serio a nivel de tamaño. Bueno, entonces, evidentemente, cuando yo tengo 23 variables y yo quiero ver algo, la forma, es imposible hacerlo en las coordenadas usuales que utilizamos, una alternativa muy conveniente es utilizar coordenadas paralelas. Es decir, nosotros, cada usuario, es una de estas curvas que está aquí, como veis, en forma muy de polígono, muy picuda, en la que nosotros vemos cuáles son los valores de las 23 variables. En el fondo, esto lo que nos dice es que cada usuario tiene asociada una función, en este caso una función muy abrupta, pero una función, y eso nos permite considerar el siguiente paso, que esta novedad de utilizar coordenadas paralelas no es nueva, sino que ya había sido utilizada en la literatura, pero al final nos permite considerar que cada usuario es una curva. Una curva que la podemos suavizar, pero en principio para nosotros es una curva. Bueno, pues qué bien, porque eso también nos permite considerar cada usuario como un dato funcional y aplicar toda la literatura y toda la metodología que hay realizada en estadística sobre el área de análisis de datos funcionales. No sé si en esta audiencia estáis familiarizados con el concepto de datos funcional o no, sabéis que existe, os voy a presentar dos o tres transparencias para que veáis un poco de qué va, aunque no voy a entrar mucho en las tripas. Pero vamos, un dato funcional es considerar que una observación viene determinada por un proceso estocástico, con lo cual tengo una función, o simplemente que es un dato que en esencia es función. Todo lo que hay detrás acerca de la teoría de la función de distribución generadora de esos datos en el ámbito de datos funcionales es muy complejo, porque tenemos que partir de la hipótesis, que por ejemplo estamos en espacios de Hilbert o estamos en espacios L2, o sea, es algo realmente conceptualmente difícil porque ni siquiera está definido lo que sería una densidad. Sin embargo, ha proliferado mucho la investigación en este ámbito porque como veréis en el ámbito de las aplicaciones tiene bastante repercusión. Os voy a presentar tres bases de datos que son muy conocidas en la literatura. Una es el crecimiento, o sea, una base de datos de chicas a las cuales se les mide a lo largo del tiempo, cada una en un momento determinado. En esencia, la curva que representa cómo ha crecido es una función, aunque nosotros solamente tomamos observaciones en los momentos en los que la hemos medido. Otro, por ejemplo, es el periodograma en base logarítmica, cuando nosotros pronunciamos el fonema EI. Bueno, en inglés es el EI. Y luego datos que lo que hacen es monotorizar la proporción de nitrógeno de oxígeno que hay en el ambiente cada hora, a lo largo de una serie de años. Entonces, todos esos son datos que en esencia yo puedo concebir como función, aunque a la hora de la verdad solamente tomo observaciones en momentos discretizados. Pero el aspecto es este. El aspecto es que cuando yo hago un suavizado de los datos, en este caso todavía no se han suavizado, estos son funciones. Y ahí se puede manejar toda la artillería que se ha hecho para funciones, que es pasar toda la estadística clásica, por ejemplo, clustering, por ejemplo, clasificación supervisada, contrastes de hipótesis, todo lo que yo puedo hacer con la estadística multivariante, llevármelo al campo funcional. Vale. Bueno, entonces, volviendo al problema que nos ocupa, para nosotros un usuario relevante es un usuario atípico, es una persona que resalta en algún sentido con respecto a la masa. Por eso nosotros vamos a decir que, en principio, luego eso hay que filtrarlo y hay que aplicarle semántica, un usuario relevante va a ser una observación atípica. Con lo cual, reducimos el problema a detectar atípicos en datos funcionales. ¿Vale? Entonces hemos pasado ya del tema de detectar usuarios influyentes a detectar atípicos en datos funcionales. Y esto es una metodología que no es supervisada. Yo tengo la masa de datos y detectar atípico, todos sabéis que no es supervisado. Entonces eso cumple los requisitos que nos estaba planteando la empresa. Bueno, ¿qué es un...? Claro, ahora viene la siguiente cuestión. ¿Qué es un dato atípico en datos funcionales? ¿Todo tenemos claro lo que es atípico en una dimensión? En multivariante hay muchísimas definiciones de atípicos, además depende de muchas hipótesis que nosotros fijemos, pues en funcional todavía la cosa es más complicada. Desde el punto de vista formal, pues un atípico es un dato que se genera con una distribución diferente a la distribución de origen. Esa es la definición clásica que podemos encontrar, por ejemplo, en el paper de febrero. Luego, desde el punto de vista práctico, hay atípicos que son atípicos en todo el dominio de la función o que son ya los persistentes y los que no son persistentes, que son los que son atípicos solamente en una parte de la función. Eso ya es una novedad con respecto a lo multivariante. Y luego hay una clasificación un poco más fina que es decir que hay atípicos de magnitud, atípicos de amplitud y atípicos de forma. Lo voy a presentar mejor aquí. Fijaros, esto sería un atípico de magnitud, son datos que obviamente se alejan de lo que sería la masa. Un atípico de forma sería aquel que presenta una forma muy diferente a la de la masa. Para todas estas definiciones no hay definiciones formales. Todo es así, intuitivo, pero no hay definiciones formales. Un atípico no persistente, por ejemplo, aquí tenemos datos que están dentro de la masa pero que en una parte se van saliendo. Y esto sería un atípico de amplitud, que esto es algo que no existe en datos multivariante. Es un atípico al cual la escala se la hemos ido cambiando a lo largo de su recorrido. ¿Vale? Bueno, pues con estas definiciones empezamos a trabajar. Y evidentemente esto no es nuevo, o sea, la teoría, o sea, la referencia sobre detección de atípicos en datos multivariantes, pues ya venía de atrás, ¿no? En el momento en que nosotros hicimos el primer paper, casi todos los métodos estaban basados en definir una noción de profundidad funcional, que no sé tampoco si sabéis lo que es una profundidad. Una profundidad viene a generalizar el concepto de mediana que hay en datos univariante. En datos univariante, todos tenemos claro lo que es la mediana. En multivariante el concepto de mediana no es único, depende de muchas propiedades que nosotros le queremos añadir. Bueno, pues en el campo funcional una definición de profundidad es encontrar el dato más profundo, es decir, aquel dato que sea como un... esté rodeado de muchas curvas y que ordene los datos desde el centro hacia afuera, en lugar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que es lo que tenemos en una dimensión, de dentro hacia afuera. Bueno, pues el número de definiciones de profundidad pues también es muy diverso y la mayor parte de los métodos para detectar outliers lo que hacían era ordenar los datos con el concepto de profundidad, por tanto de dentro hacia afuera, ¿quiénes van a ser los outliers? Pues los que estén fuera, los que sean más extremos. ¿Vale? La idea es, vale, yo tengo una profundidad, ordeno mis datos, ¿dónde pongo el corte? ¿Dónde pongo el corte? Para decir a partir de aquí es outlier y a partir de aquí es un dato normal. Eso es lo que diferencia básicamente a los métodos que había, ¿no? Que era, por ejemplo, un voz plot funcional, había métodos basados en bootstrap, en los que el corte lo hacían con metodología bootstrap, había métodos que conseguían, que reducían la dimensión del problema a las componentes principales funcionales, estoy, por ejemplo, ya en R2 y ahí aplico técnicas multivariante, tenemos un método que es muy gráfico y que sobre todo detecta outliers de forma y luego tenemos métodos más probabilísticos en los que se utiliza una profundidad que se llama kernelizada y los cortes se hacen con un poco más de teoría de la probabilidad. Esto es más o menos los competidores que había hasta entonces. ¿Pero qué le pasa a estos competidores? Pues que no son escalables. Hasta en ese momento, si nosotros corremos, bueno, los experimentos en este ordenador que se corrieron en el principio, os voy a mostrar este gráfico, cuando yo voy aumentando el tamaño muestral, estos métodos se quedan todos en el camino. Aquí pongo los métodos nuestros, que todavía no los he descrito, pero para que veáis, como ellos sí que son capaces de sobrevivir, aquí tenemos el nuestro, el primero, que está sin paralelizar, que es este, y el paralelizado, que va mucho más rápido, al principio le cuesta coger velocidad, pero luego va mucho más rápido, ¿y quién nos sigue? Nos sigue el BOSPLOS funcional. Pasa que luego el BOSPLOS funcional, vamos a ver que tiene muchos problemas para detectar outliers que son distintos de forma, ¿vale? Pero bueno, el problema que teníamos es que si nosotros con nuestra base de datos de 5 millones le aplicábamos las técnicas que hasta entonces había, nos quedamos sin poder hacerlo. Bueno, entonces aquí empiezan nuestras contribuciones. ¿Cómo empezamos nosotros a trabajar? Voy a desarrollar un poco la intuición, porque luego esto, yo creo que es bastante sencillo de ver. Imaginaros que tenemos estos dos conjuntos de datos, ¿no? Y nosotros tenemos este verde, que es de la masa, o sea, que es normal, y este de naranja, que es atípico, ¿vale? Y nosotros lo que cogemos es los puntos, las observaciones que tenemos de esta verde y las observaciones que tenemos de la naranja. Y ajustamos una recta de regresión, que sería esto, ¿vale? Y contabilizamos el 0.998, que sería el punto de corte con el eje de la SIR, ¿vale? Entonces, fijaros que en este caso nos sale que el alfa es 0.998, y en estos dos verdes, que son dos datos más o menos normales, el alfa es pequeñito. O sea, que parece que si un dato es atípico por magnitud, el factor este, el punto de corte con el eje de las X, es más grande. Bueno, eso nos hizo sospechar. Pero, ¿y si lo que hacemos es ajustar el, o sea, consideramos un atípico de amplitud, ajustamos lo mismo, la recta de regresión, y nos quedamos con la pendiente. Fijaros que en este naranja, que es atípico, la pendiente es mucho mayor que en estos dos verdes, que no son atípicos. Pasamos de 0.979 a 1.855. Eso también nos hace sospechar. Y luego, si tenemos un atípico de forma y nos quedamos simplemente con el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? O sea, si el atípico es de forma, el coeficiente, lo que te está diciendo es que la relación entre los puntos debe ser débil. Aquí tenemos este atípico, nos sale que el coeficiente es 0.498 y aquí nos sale que es 0.897. ¿Vale? Bueno, pues esto nos hace pensar que quizás esto tenga alguna relación con la detección de atípicos y lo que definimos son unos índices. Estos son los muodos índices que se definen en el primer paper que os he contado antes en el que decimos si queremos sacar un índice de forma para una curva, lo que hacemos es contabilizar la media del coeficiente de correlación de Pearson a lo largo de toda la masa y vemos si esa media es grande o es pequeña. ¿Vale? De tal manera que por ejemplo en esta ilustración veis que esto claro, evidentemente esto son ejemplos de juguete para que salga bien y se visualice bien luego la vida real es otra cosa ¿no? Pero esto imaginaros que tenemos ahí esos outliers de forma aquí tenemos ordenados según el índice ese de forma y aquí vemos que estos son los datos estos atípicos es decir que este índice parece que aísla bien los atípicos eso para forma para magnitud contabilizamos los alfas el punto de corte y para los de amplitud contabilizamos la pendiente y nuevamente vemos en este gráfico que nos sirve para aislar los atípicos ¿vale? fijaros que bien los aísla en este ejemplo de juguete ¿vale? Bueno, ¿ahora que viene? ¿vale? los aíslo los ordeno pero como corto como corto ahí pues ahí como estamos trabajando con ingenieros ellos aportaron más que nosotros porque la idea de presentar algún punto de corte basado en la distribución que sería lo que se nos ocurría a nosotros pues no nos funcionaba bien la verdad es que no pudimos tener mucho éxito allí y lo que hicimos es ordenar bueno, rescalar primero las curvas sacar las derivadas y decir que un punto es atípico cuando la derivada en ese punto ya va creciendo mucho hicimos pruebas como para 2 para 3 y para 1 y en el paper pues nos quedamos con lo que mejor nos salía aunque en ese momento también salió otro paper en el que decía que un buen punto de corte para otras publicaciones era la idea de la tangente es decir considerar el punto máximo de la curva hacer la tangente proyectar aquí hacerla perpendicular y decir que este sea el punto de corte eso como salió posteriormente luego nos daba buenos resultados pero nosotros lo que tenemos es el método de la derivada vale entremedia hay muchas simulaciones que demuestran que este método es muy competitivo en tamaños muestrales normales con los métodos que os he dicho antes o sea que es genial por esa parte eso no lo voy a presentar pero me voy a ir a la parte de la simulación en un ambiente como el que tenemos en los datos reales es decir con aproximadamente 6 millones de usuarios esto no son los datos reales esto es una simulación donde nos podemos medir solamente con el 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 funcional y si os dais cuenta fijaros que el el box lo funcional solamente todos estos son los atípicos solamente reconoce esta proporción de atípicos es decir a la hora de reconocer los otros outliers falla bastante y nosotros somos capaces de recuperar los que veis ahí en el caso concreto de los datos reales esto es lo que nosotros obtenemos el panorama no es tan bonito como antes porque casi todos los atípicos bueno todos los atípicos son de forma y además hay algunos que son de amplitud y hay además algunos que son de magnitud ¿vale? esto es lo que nosotros obtuvimos pero fijaros que desde el punto de vista práctico para la empresa de los 5 millones de usuarios nosotros le estamos dando 285 mil posibles influyentes es decir que el tamaño es bastante más bajo y sobre todo no tienes que inspeccionar mano a mano según una métrica que hayas definido previamente ¿no? claro esto bueno pues a la hora de publicarlo tenemos que poner más evidencias acerca de cómo se diferencia y si ponemos lo que sería como si dijéramos la parte el dato mediano en cada uno de los grupos vemos que presentan los atípicos presentan magnitudes de las variables que estábamos midiendo bastante diferente al de la masa bien sea en la actividad bien sea en el engagement en los seguidores o en las medidas de centralidad eso ya pues le da un poco más de semántica al tema y luego lo que hicimos es que si realmente eres influyente y te metes en una red la velocidad de propagación en esa red tiene que ser muchísimo mayor y eso es lo que hicimos bueno esto yo no lo hice eso lo hicieron los ingenieros esto de redes no sabía nada y daba buenos resultados porque la gente que habíamos detectado tenía una capacidad de infección muchísimo superior a lo que era la masa para que veáis que bueno pues que esto realmente tiene luego un significado esta era el aglayer mediano el que simboliza como si dijéramos el central de los que eran de amplitud que era una cadena de documentales de al diacera el mediano de magnitud era una cadena de humor y el mediano de amplitud y magnitud a la vez era un grupo musical es decir que todo al final esto tiene luego cara la empresa analizó los resultados le parecía que todo tenía semántica y bueno ahí concluye un poco la primera aportación de esto todos quedamos contentos con la colaboración esta multidisciplinar y que pasa ahora bueno pues entonces seguimos trabajando esto porque parecía que esto tenía tirón y se incorpora al equipo según que es el que ahora ha leído la tesis con Antonio y empezamos a trabajar pues un poco en mejorar todo esto entonces el primer paper que hemos publicado que es del 2021 lo que hacemos es cómo mejorar el mood vale cómo mejorarlo sobre todo en el tema de la velocidad del algoritmo que genera estos índices la idea era si lo podíamos hacer más escalable porque el mood que he presentado antes es o grande de n cuadrado por 2 donde n es el número de datos que tengo y d es el número de el número de observaciones que tomo de cada dato fijaros que era 23 en el caso de los datos de redes sociales bueno entonces propusimos dos extensiones yo os voy a hablar del FASMUO pero también propusimos el semifas que consiste en decir en lugar de cogerte a la hora de hacer la media toda la masa que eso es muy lento bueno era más lento lo que nos vamos a coger es una submuestra aleatoria vale que podía ser el 50% el 25% y eso bueno eso no dio mal resultado pero dio mucho mejor resultado lo que hemos llamado el FASMUO que lo que hace es computa para cada gráfica el índice respecto a una medida de profundidad por ejemplo la mediana punto a punto la mediana L1 o alguna mediana que nos inventemos derivada de alguna medida de profundidad vale esa era la idea ves o sea tenemos el índice de SEP lo que hacemos es calcular solamente el coeficiente de correlación entre la curva que estoy evaluando y esa mediana que nosotros hemos trabajado con la L1 que es la que la pues una de las más conocidas y con la mediana punto a punto que viene a su vez de una profundidad de 2K que es la más rápida luego a la hora de los resultados vemos que no hay tanta diferencia y como es más rápida la punto a punto nos quedamos con esa vale bueno otra vez lo que hacemos aquí es mostrar que realmente el FASMUO que aquí estamos enfrentándolo realmente aísla mejor los outliers o sea separa más los outliers además de ser más fuerte en la medida obviamente en que la mediana es una medida robusta y no tiene en cuenta los propios atípicos como lo teníamos en cuenta antes en el MUT en ese sentido pues claro de lógica tiene que ir mejor y en magnitud también lo aísla mejor y por tanto este es un método más robusto es muchísimo más rápido porque bajamos la complejidad a o grande de n por d y ahora otra vez el problema del corte vale aquí lo que hemos utilizado en lugar del método de la tangente hemos probado mogollón de cosas como os podréis imaginar muchísimas opciones incluso también otras opciones más robustas de coeficientes de correlación pero lo que mejor nos ha dado resultados es lo que os presento aquí y tenemos que hemos empleado el método clásico del BOSPLOT vale esta sería por ejemplo la distribución de los índices de amplitud y de magnitud son muy asimétricos a la derecha y solamente cortamos los atípicos por la parte positiva por la parte negativa no hay y claro podréis decir con esa asimetría a la derecha no habrá otro método de BOSPLOT mejor pues si hay otros métodos de BOSPLOT de eso definidos para distribuciones muy asimétricas a la derecha pero no funcionaba mejor que esto bueno o sea lo hemos probado yo digo que hemos barrido ahí todas las historias pero esto es lo que mejor no funciona claro mientras que hicimos este paper pues salieron más publicaciones salieron más métodos muchos de ellos desarrollados por Jento con el que al final hemos acabado colaborando por ejemplo el MSPLOT este es el de antes el BOSPLOT funcional y este el MSPLOT que es nuestro competidor más directo porque también es rápido lo que hace es definir una especie de extremalidad y aísla por una parte lo que sería magnitud y por otra parte shape pero ninguno de los métodos ninguno de los métodos diferencia los tres tipos de outliers nosotros sí nosotros diferenciamos los tres tipos de outliers para cada uno de los índices y esos son uno de los avances que creemos que es más significativo luego también salió el de la variación por profundidad que es de Juan y Sun que también pertenece un poco al mismo equipo o el de Sequential Transformation que lo que hace es transformar los datos varias veces es decir que salieron bastante más competitores por lo tanto pues obviamente en el tema de las simulaciones nos tenemos que volver a comparar y ver si seguimos siendo competitivos las simulaciones las hacemos con 500 replicaciones de tamaño 300 y el porcentaje de atípico que voy a poner aquí es del 10% vale os muestro primero los modelos para que veáis que los modelos recreamos un poco todos los tipos de outlier posible por ejemplo el modelo 2 es un típico de magnitud este es un típico de amplitud ese es no persistente el que había allí y este por ejemplo 8 pues aquí conviven outliers de todo tipo vale alguien puede decir bueno las simulaciones que vas a mostrar son las que te convienen a ti bueno en parte sí pero en parte son las simulaciones que aparecen en todos los papers que había hasta entonces o sea no hemos sido ahí demasiado novedosos soy consciente que las tablas estas ni se entienden bien ni se leen ni nada pero bueno solamente os quiero dejar el mensaje de que estamos poniendo en negrita la tasa de buena clasificación de los outliers y nosotros que somos estos métodos este es el método que nosotros proponemos cuando consideramos que una curva outlier sí es outlier de cualquier tipo y cuando ponemos magnitud solamente nos centramos en los de magnitud aquí nos centramos en los de forma y aquí nos centramos en los de amplitud entonces vemos por ejemplo en el modelo 2 que eran típicos de magnitud como este porcentaje de aquí es muchísimo más grande que los de forma o en los de amplitud es decir esa es la ventaja del método nuestro que te caracteriza y eso luego puede tener una interpretación lógica el tipo de outlier pero bueno como esto es bastante denso lo que os quiero decir es que el mensaje es que aparecemos siempre en los primeros puestos es decir seguimos siendo bastante competitivos por ejemplo en el modelo 7 que era un modelo de amplitud que esto no estaba recogido en las simulaciones habituales veis como ganamos con crece al resto de competidores ¿vale? o sea quiero que os quedéis el mensaje de que somos competitivos que algunos somos peor en algunos somos mejor pero vamos que lo hacemos medianamente bien pero ¿dónde está el avance en el tiempo computacional? este gráfico lo que hace es si nosotros tenemos o sea ponemos el ordenador a trabajar 10 segundos ¿cuánto tamaño muestral eres capaz de procesar con cada uno de los métodos? entonces veis por ejemplo que el fast move con la mediana punto a punto es infinitamente más rápido que el resto de los competidores ahí es donde está la ganancia y donde está la posible aplicación a los datos reales que nosotros hemos trabajado tenemos competitivo y además somos muchísimo más rápido ¿vale? os voy a mostrar tres aplicaciones con las que hemos trabajado una es una base de datos bastante típica que es tiempos temperaturas detectadas en centros en centros en España ¿no? en determinadas localidades ¿no? tiene 75 estaciones y el objetivo bueno esto no es que lo hayamos inventado nosotros porque lo hizo ya gente en otro paper es compararnos con lo que ya había esta base de datos es multivariante porque también coge la precipitación aunque nosotros de momento luego veremos más lo estamos tratando univariantemente ¿vale? entonces nos salen que tenemos siete estaciones en las Islas Canarias que son outliers de amplitud forma y magnitud dos outliers puro de forma que uno es en las Islas Canarias y la otra es en el sur de España donde tiene un crecimiento de crecimiento de la temperatura muy similar y uno de magnitud que se corresponde con Navacerrada ¿vale? donde en el puerto de Navacerrada no sé si lo sabéis que está en Madrid pues normalmente las temperaturas son más bajas ¿no? aquí tenéis la representación esta sería Navacerrada y aquí veis que efectivamente se trata de curvas que tienen una representación muy diferente al resto aquí también analizamos la precipitación y vemos que lo que nos sale concuerda bastante bien con lo que ya había publicado pero es que a nosotros por ejemplo Navacerrada no estaba no estaba considerada outlier en ninguno de los papers anteriores otro es el crecimiento de la población ¿vale? tenemos los datos de en concreto 105 países y regiones donde se evalúa el crecimiento de la población entre el 1950 y el 2015 y la idea pues es la misma detectar datos atípicos como ya había hecho en el paper de TI y otros en el 2020 entonces vamos a ver que tenemos tres outliers de magnitud esto no son excluyentes uno puede ser de un tipo y de otro a la vez 15 de amplitud y 18 de forma fijaros aquí que los de magnitud se corresponden con países que en la última franja del tiempo que se ha considerado experimentan un crecimiento bastante grande los de amplitud prácticamente son todos países localizados en la misma parte de África son países donde la velocidad de crecimiento va aumentando bastante rápido y los de forma son países donde la tasa de crecimiento prácticamente es constante incluso puede crecer un poquito pero a partir de aquí empieza a decrecer esto salvo Arabia Saudí son países todos de Europa del Este que tienen un modelo de comportamiento en el aspecto demográfico muy parecido y aquí es cuando todo lo contamos ¿vale? y la tercera aplicación es una aplicación de vídeo en la que nosotros lo que hacemos es considerar una base de datos que estaba publicada en la que se pone un vídeo de seguridad en un centro comercial y lo que se quiere detectar es cuando pasa gente ¿vale? entonces esos son los considerados como outliers desde el punto de vista de los datos nosotros el vídeo dura 94 segundos tenemos 25 imágenes por segundo lo cual da un total de 2359 imágenes lo que hemos hecho como nosotros estamos ahora mismo en univariante es pasar los datos de imágenes en color a blanco y negro a gris perdón a la escala de grises y luego lo que hemos hecho es que cada imagen la hemos listado como un único dato funcional poniendo fila 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 agregada no sale lo mismo por fila o por columna ¿vale? entonces nosotros al final tenemos que cada cada imagen es un dato funcional con 110.592 puntos aquí la alta dimensión más que en el número de imágenes está en el número de píxeles el número de píxeles que estoy poniendo que es muy grande para lo que normalmente se había observado ¿vale? para que os hagáis una idea esto es una este es el centro comercial donde aquí no pasa nadie esta es como se convierte la imagen en escala de grises esto es como se considera el dato funcional todos puestos de golpe que ahí no evidentemente no se ve nada y aquí vais a ver bueno cuando pasa la gente pero este vídeo no me interesa me interesa más este vamos a ver cuando pasa la gente y que le pasa a los a los esto a los a los indicadores a ver yo me sigo más por aquí ya empieza ¿no? vale pues ahora van a pasar esperamos un momento y empieza a pasar a la primera persona los índices veis que están más bien bajitos viene una persona y veis como va subiendo vale va subiendo el índice y sobre todo cuando hay más contraste entre la persona y la tienda el índice sube todavía más vale que es lo que es realmente significativo bueno voy a cortar el vídeo porque lo que me interesa es seguir con la explicación desde el punto de vista de bueno aquí es otra persona que viene en este sentido el vídeo es un poco el mismo luego si queréis nos entretenemos en el vídeo pero la idea es que nosotros somos capaces de detectar 294 imágenes como outlayer y lo bueno es que todos son imágenes donde estaba la gente claro no todo es bonito porque nos hemos quedado algunos sin recopilar pero fundamentalmente porque el contraste en blanco y negro entre la persona y lo que hay dentro de la tienda no es lo suficientemente grande y luego desde el punto de vista de la comparación tenemos que el método este del tvd pues después de 9 horas corriendo detecta a todos como outlayer y el msplot por temas en ese momento nosotros la programación que tenía no estaba optimizada no es capaz de hacerlo o sea que ahí somos los únicos que somos capaces de recopilar datos vale bueno pues claro la línea evoluciona bueno ahí tenéis un caso de atípico que no lo reconoce porque veis que el contraste aquí es realmente muy poco es la imagen esa claro que necesita un buen paper hoy en día en el área que tenga también teoría porque si no los referís ya empiezan con el tema de la teoría bueno pues nos pusimos a ello y cerramos un poco el círculo afortunadamente porque estos índices pues tienen un marco teórico aunque habían nacido de forma muy heurística y empírica tiene un marco teórico ¿cuál es? bueno si nosotros definimos un índice o sea tenemos un proceso estocástico en L2 que tiene media mu de t es la esperanza de x de t aunque aquí me sirve la media o cualquier función que indique centralidad que sea consistente es decir la mediana punto a punto me sirve que es la que he estado utilizando la L1 me sirve cualquier medida de profundidad que sea consistente me sirve entonces yo lo que hago fijaros es definir el índice de forma como primero centro las curvas con respecto a la integral en todo el dominio y digo que el índice es la integral de este producto dividido por esta o de alguna forma normalizado por estas dos medidas donde aquí estamos viendo que eso sería el producto interno entre lo que sería la i está centrada y la mu centrada ¿vale? bueno lo mismo hago para el índice de amplitud y para el índice de magnitud siguiendo un poco el esquema que nosotros teníamos en mente de lo que debe ser ¿no? y empezamos a trabajar no sé si se ve bien esto me parece muy mal cuando nosotros estamos en datos en datos funcionales una cosa son las definiciones poblacionales las teóricas que serían esta y otra es cuando nosotros hacemos la versión finitodimensional que es decir no tengo toda la curva observada la tengo observada en unos cuantos puntos que ahí la gente puede decir eso es multivariante no es multivariante porque el orden ahí por ejemplo tiene mucha importancia ¿vale? entonces nosotros damos la definición finitodimensional no lo he querido poner por no apabullarlos con fórmula en las que utilizamos los tiempos en los que observamos y sacamos unos índices finitodimensionales y probamos que esto converge a esto luego tenemos que dar la versión muestral es decir yo no tengo el proceso observado sino que tengo observado unas cuantas curvas bueno si tenemos unas cuantas curvas observadas y tenemos la función de distribución empírica de esas curvas también podemos dar una definición de los índices de tal forma que esto converge a esto y esto converge a esto y si ahora ya rizamos el rizo y hacemos la versión finitodimensional y la muestral lo que tenemos son puntos en los que observamos observaciones de la función función empírica en esos puntos y los índices definidos y probamos la consistencia la L2 yo no sé por qué ahí aparece alfa pero es L2 la consistencia de acá a acá bueno pues ¿dónde está la gracia? que esta definición es exactamente la definición de los índices que hemos dado empíricos exactamente la misma definición y ahí es donde está el marco teórico donde nosotros nos podemos mover ¿qué hemos probado? bueno pues hemos probado buenas propiedades que pensamos que tienen estos índices por ejemplo el índice de magnitud es alta o sea es lineal con respecto a cambios a traslaciones y cambios de escala cuando yo tengo una suma de funciones el índice de magnitud es la suma de los índices en amplitud si yo lo que hago es perturbar la curva el índice de amplitud se perturba solamente para los cambios de escala no para los de magnitud lo cual pues tiene su intuición detrás ¿no? y para los de forma también hemos visto que no se altera ante transformaciones de traslación y cambios de escala y que la igualdad aquí se mantiene con unas condiciones muy estrictas esto claro en el paper pues podéis encontrar bastante motivación de lo que significa esto pero a nosotros nos interesa porque por ejemplo si yo tengo que he trasladado o he cambiado de escala una función me interesa que los índices se vayan diferenciando para que así muestren distintos distintas separaciones o cuando yo lo que hago es sumar otra función a la que ya tengo ¿no? eso por una parte cuando yo tengo por ejemplo o modifico en amplitud a mí me interesa que el índice nuevo de la curva modificada se diferencie bastante del índice de la muestra inicial o por ejemplo en shape lo que me importa es que si yo lo que hago es transformar un poco la función simplemente escalándola o trasladándola no se modifique mucho eso es lo que me interesa en shape por tanto bueno estas propiedades de alguna forma lo que me dicen es que estos índices son capaces de aislar los datos atípicos que es lo que nosotros queríamos bueno y ya lo último ¿no? que es lo que estamos en lo que hemos acabamos de trabajar es decir bueno y porque esto no lo hacemos multivariante funcional es decir porque recogemos solamente el peso o la altura de la persona y no la altura y el peso o la precipitación y la temperatura ¿no? entonces hemos hecho la extensión al campo multivariante donde ya se nos ha estamos colaborando con Margento y para que os hagáis una idea esto es una ilustración de lo que son datos multivariantes ¿vale? datos multivariantes en tres dimensiones entonces un offlayer multivariante es muchísimo más complicado definir de lo que es un offlayer univariante ¿no? aquí tenemos por ejemplo típicos offlayers típicas funciones que pueden ser offlayers en tres en tres de los de las dimensiones o a lo mejor es simplemente de magnitud en esta pero no de magnitud en esta y eso es más difícil por supuesto de definir y de detectar ¿no? aquí tenemos situaciones donde no necesariamente lo que está aquí naranja tiene que estar naranja aquí ¿vale? por tanto este es un campo muchísimo más amplio en el que actualmente pues hay incipiente investigación relacionada con esto ¿no? ¿cuál fue nuestra propuesta? pues una era la más fácil es decir marginalmente un offlayer multivariante es offlayer si es offlayer en alguna de las componentes evidentemente eso lo que lleva es a que tenemos muchísimos falsos positivos ¿vale? porque lo estamos acumulando los falsos positivos de cada una de las dimensiones otra opción era decir bueno pues hacemos concatenamos las funciones de las tres o de las cuatro o de las cinco dimensiones hacemos una única función ¿vale? y ahí aplicamos los índices como en el caso univariante esa no era mala pero no es buena o sea es bueno para los de magnitud y para los offlayers que son que evolucionan a lo largo de las dimensiones pero no va bien con los de shape o otros más complejos la situación es no digo que sea simple y además si las dimensiones están recogidas en magnitudes muy diferentes en unidades muy diferentes había primero que rescalar todo eso bueno ¿cuál fue nuestra propuesta? pues utilizar proyecciones aleatorias ¿vale? esto ya no es nuevo lo de las proyecciones aleatorias se hace mucho en temas de profundidad multivariante y la idea es cojamos o proyectemos nuestros datos en una única dimensión funcional en proyecciones aleatorias hagamos ahí la detección de atípicos como la hemos hecho con el FastMood y luego vamos a decir que un dato es atípico si el porcentaje de veces que es atípico supera un determinado umbral ¿vale? entonces tenemos nosotros este Q que es el umbral que ponemos para lo de forma para lo de amplitud y para lo de magnitud ¿vale? claro aquí pues hay muchos temas abiertos cuántas proyecciones cómo identificamos esto realmente esto sirve para algo y tal ¿no? bueno pues aquí tenemos que hemos trabajado muchas cosas ¿no? para hacer el método competitivo lo primero es fijar el Q-top que nosotros estamos poniendo que nuevamente hemos intentado hacerlo de forma metodológica teórica estadística y no hay forma porque aquí hay muchas cosas que habría que que suponer y no son ciertas la mayor parte de las veces con lo cual hemos hecho un estudio de simulación muy intensivo en el que reconocemos o aconsejamos qué valor poner además no es el mismo para lo de forma o sea no son los tres valores los mismos cambia en función de los datos ¿vale? entonces ahí hay una parte bastante interesante de investigación luego aunque las proyecciones son aleatorias lo que habíamos visto es que no salían en una proporción bastante considerable los que son proyecciones en una de las dimensiones y eso nos fastidia bastante el tema por tanto hemos tenido también que trabajar en una lección un poquito más inteligente de esas proyecciones aleatorias por supuesto hacer un trabajo de simulación y aplicaciones ¿no? esto lo hemos aplicado en varios en varios temas como bueno si me queréis invitar a otro seminario lo cuento pero como spoiler os voy a hacer como ha evolucionado el tema del vídeo ¿vale? porque el vídeo ahora lo que hacemos es no lo pasamos a blanco y negro y consideramos los tres colores por tanto tenemos un dato cada imagen es un dato funcional en tres dimensiones en los tres RGB que nosotros tenemos en los tres colores que nosotros tenemos y por tanto cada función es una cada tenemos un dato funcional es de dimensión tres y estas serían las dimensiones de las curvas que tenemos ¿no? entonces ¿cómo ha cambiado esto? ahora seleccionamos más atípicos que antes además todos son atípicos de verdad es decir volvemos a tener buenos resultados mejoramos mucho sobre el análisis que hemos hecho antes el univariante y otra vez el tiempo computacional hay un método que va un poquito más rápido que el nuestro detecta menos outliers pero sin embargo consume muchísimo más memoria RAM que el nuestro por ahí o sea no es que lo haga muchísimo más rápido pero bueno nosotros siempre hay que sacar la parte positiva de todo consumimos mucho menos memoria RAM el MSPLOT por supuesto se va muchísimo entonces voy a decir cómo quedará la cosa para que lo veáis a ver si funciona vale aquí tenéis que va a empezar a pasar la gente y aquí tenéis estos serían los cut-ups que nosotros ponemos para los tres índices vais a ver como cuando pasa la gente pues veis que eso sube lo voy a acelerar un poco porque en pasar la gente tarda tiempo al principio todo está ahí tranquilito esto lo hace mejor mi estudiante doctora que yo pero vaya ya va llegando si llegando tiene que llegar claro a ver es que él tiene localizado el momento exacto a ver a ver que se está haciendo de rogar bueno espero que no me esté fallando el vídeo que no está pasando si se ha ido la persona a ver no 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 esto no puede ser ahí mira ves como sube cuando se mete en la tienda baja porque no hay contraste y luego cuando veis como van los índices y ahora cuando sale otra vez sube y ahora veis como ves o sea que esto realmente tiene una una parte práctica interesante vale bueno entonces ya como resumen no sé si bueno creo que llegó a tiempo ¿no? más o menos la conclusión fundamental es como transformar ¿no? problemas de Big Data un problema grande en un problema estadístico con muchos datos ¿no? hemos por una parte desarrollado una metodología para detectar usuarios influyentes en redes sociales usando datos funcionales los métodos que hemos introducido tienen estas características por una parte son interpretables que es algo que sé que requiere hoy mucho no es la palabra de la interpretabilidad porque detecta los tres tipos de outlier que luego pueden tener una interpretación diferente son competitivos respecto a la a la correcta clasificación de outlier en relación a la a la investigación que hay hecha son escalables principalmente el fast mode son bastante bastante rápidos y luego desde el punto de vista metodológico ya veis que son simples o sea que lo que hay detrás es el ajuste de restas de regresión la idea que subyace bueno pues no es algo muy elaborado pero que sin embargo es eficiente sobre todo para los chicos que os queráis dedicar o queráis enredar con esto tenemos dos dos paquetes uno que hace el fast mode y luego este paquete que está también mandado a publicar para es una recopilación de detección de atípicos en datos funcionales que no estaban recogidos todos los métodos en un mismo paquete entonces eso puede ser útil otro aspecto interesante desde el punto de vista de cuando se trabaja en equipos multidisciplinares es que los datos que nosotros obtenemos las conclusiones que nosotros obtenemos tienen lo que se llama semántica es decir que la empresa ha validado y dice que realmente pues esto tiene una explicación y por tanto es beneficioso para ello si nosotros desarrollamos métodos estadísticos que son muy buenos o que tienen muchísimas propiedades teóricas pero luego los resultados realmente no les sirve a la empresa pues desde el punto de vista de la colaboración esto no sirve para mucho bueno hemos dado una definiciones poblacionales y como encaja en el ecosistema de lo que nosotros hemos definido de los índices FASMUD y la levemente la aplicación en multivariante funcional aquí tenéis bueno algunas de las referencias que he utilizado y por supuesto muchas gracias y ahora ya pues lo que queráis pregunta aquí tengo el micro Rosa muchísimas gracias muy muy interesante y a ver turno de preguntas preguntas muchas gracias es muy 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 interesante ¿podría las librerías estas de R podrían servir para datos satelitales para detectar eventos extremos? los datos satelitales son imágenes ¿no? bueno lo puedes convertir a lo largo del tiempo en un valor como puede ser por ejemplo temperatura en superficie del mar pH clorofila entonces por ejemplo ver si la temperatura tiene eventos extremos sería más en univariante el Model 3 este que se acaba ¿no? bueno a ver nosotros estamos trabajando en la porque claro nosotros pensamos que transformar la imagen en una función ahí estamos perdiendo mucha información de la correlación espacial obviamente ¿no? entonces estamos trabajando en una forma de conservar el o sea como si dijéramos la imagen como una función de R2 o de AR o AR3 dependiendo de lo que lo quieras mirar ¿no? no es fácil porque así como hay medidas de profundidad que se han extendido muy bien al campo de imágenes o funciones más complejas estos índices bueno tienen su aquel ¿no? pero es nuestra nueva línea que tenemos abierta si tú lo que haces es convertir esas imágenes en el aspecto tanto en grises como en color evidentemente esto sí que te serviría además tendrías por lo que te estoy oyendo tendrías dimensiones en color y dimensiones en variables o sea que sería aumentaría más la dimensión multivariante lo cual estaría estupendo claro hombre probablemente cuando tú dices voy a aplicarlo a esto hay que hacer refinamientos que ahí está la gracia pero sí que le veo salida gracias ¿más preguntas? bueno de la parte de teoría porque todo el mundo te va a preguntar de las aplicaciones en la transparencia esa que nos pusiste cuando cuando se teoriza se teoriza contra la media punto a punto eso varía no contra la mediana punto a punto sí es que como pusiste y esperanza de T efectivamente o sea la definición que hemos dado está hecha con la media pero he dicho que esto es válido para cualquier medida de centralidad que tú quieras poner que sea consistente que sea consistente cuando tú lo que haces es proyectar en puntos o cuando tienes la versión muestral bien bien sí no claro te he hecho la ilustración claro la ilustración de las propiedades está hecha con la mediana punto a punto sí 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 no no sí eso lo vi claro sólo que como aquí ponía la media y allí la mediana efectivamente y bueno vamos a ver en la primera aplicación la primera aplicación no pensasteis también tratarlo como un problema multivariante porque la primera aplicación claro tiene 23 variables ajá al ser 23 variables eso cada usuario es un vector de dimensión 23 no es por ejemplo estos casos de aquí de otras curvas que son dependiendo del tiempo casi todas qué interpretación tiene la metodología bueno hay una cosa que es bonita que una metodología de datos funcionales funciona bien para datos vectoriales ¿no? pero ¿se os ha ocurrido digamos hacer alguna comparativa con algún procedimiento digamos de la estadística multivariante? bueno justamente esa idea de considerar los multivariantes fue lo primero que pensamos porque claro además en un contexto de ingenieros no tenían ni idea de lo que era un dato funcional y nos costó mucho explicárselo ¿qué pasa? bueno pues que la mayor parte de los procedimientos multivariantes en dimensión 23 para hacer detección de atípicos también petan bastante en cuanto subes mucho la dimensión y luego es que no hay una definición visual de lo que es un dato atípico multivariante sí que se dice que sean celda a celda o que hay bastante como si dijéramos definición asociada a la estructura pero no a la visualización entonces esto este paso lo que permite es identificar usuarios diferentes con una interpretación diferente porque magnitud todos sabemos lo que es magnitud forma también y amplitud también entonces nosotros hemos ido al campo nos decantamos por los datos funcionales fundamentalmente por la visualización hicimos experimentos incluso al principio también pensamos en hacer clustering es decir porque no hacemos clustering en lugar de esto nos daba peores resultados claro nos detectaba cosas que no eran influyentes y sobre todo era el aspecto computacional que no llegábamos bueno con respecto al aspecto computacional por ejemplo en el primer caso hay 5.7 millones de usuarios y yo entiendo que cómo se programa eso tú recorres el archivo de arriba para abajo y vas mirando si cada usuario es a un layer o no y los tiempos de computación van referidos a hacer todo eso todo eso lo que pasa que está paralizado claro pero eso es lo que tiene que trabajar con ingenieros informáticos que eso a ver que eso además del 2018 cuando nosotros no estábamos tan puestos en temas de paralización y es que en el fondo tú puedes hacer cada uno de los usuarios de forma independiente del resto porque tú lo que tienes es que calcular los índices y luego ordenarlos entonces eso lo puedes hacer de forma paralela muy fácilmente en el paper está el esquema del algoritmo bueno te voy a hacer la última pregunta por lo mejor alguien quiere preguntar más y en las simulaciones así me aclaro yo estás simulando las curvas digamos de modelos de mistura entiendo donde hay un digamos las no outliers se simulan digamos de una determinada manera y las outliers según las pongas de magnitud de forma las vas simulando de otros eso es lo que detrás hay modelos detrás hay modelos momento browniano hay temas de cosenos y senos hay temas de gaussianos y luego las simulaciones como son al final son modelos de mistura le vas poniendo unos pesos a la parte que es outlier claro nosotros lo que he presentado aquí es el 10% hay un tema de sensibilidad empezando con el 5 y terminando como con el 15% ya para más allá de eso ya lo consideramos un clúster pero efectivamente estos son modelos algunos tratados en la literatura y otros cuando nosotros por ejemplo la innovación de la amplitud más o menos las hemos hecho nosotros donde lo que tú tienes cuando tú tienes un dato funcional tienes por una parte la función de media y por otra parte la estructura de covarianza que es un es un o sea es un cooperador de covarianza entonces eso tienes que jugar con eso bueno pues la última la última vamos a ver en las simulaciones entiendo que das bueno en jerga digamos de biostatística das lo que es la sensibilidad calculáis ambas cosas es decir detectar correctamente un outlier y y el falso sí 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 claro 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 porque uno de los de los puntos débiles de nuestro método es esta sería la la proporción de falsos positivos y esta es la de la proporción de correcto entonces uno de los de las pega es que el método nuestro global es decir cuando dices un outlier es outlier si es de alguno de los tres tipos tiene una tasa de falso positivo un poquito más grande que cada uno de los individuales eso también es importante entonces hay un hay un hay una medida que se llama f1 un score que se llama f1 que conjuga estas dos estas dos tasas y los efectivamente y entonces lo que hace la medida f1 lo que hace es combinar mediante una media ponderada estas dos medidas y esa medida la utilizan mucho los ingenieros para ver qué método es mejor entonces nosotros en los paper hemos puesto también esa medida f1 donde vemos que aunque aquí estoy poniendo estas dos medidas desagregadas en el cómputo global de la f1 ganamos ¿vale? Has dicho antes que vuestro método era más rápido y la pregunta es ¿cuánto más rápido? es mucho más o eso bueno pues si he visto poquita diferencia no sé aquí por ejemplo fíjate no es que veas el tiempo porque aquí se corre el tamaño muestra aquí se corre 10 segundos para todos los métodos y aquí estamos poniendo el tamaño muestra que somos capaces de trabajar entonces la diferencia es brutal ¿vale? Gracias alguna otra pregunta a ver yo estaba pensando en el enfoque digamos de aproximar datos discretos digamos por datos continuos ofrece por ejemplo la posibilidad de en el caso por ejemplo del fichero de medir las estaturas de chicas durante un periodo lo mismo al final acabas haciendo 20 medidas y dices pues tengo 20 datos pero si esas medidas no son para todas las chicas en los mismos momentos eso te permite digamos para cada una tener una función diferente con distintos valores y que utilicéis interpolación lineal fundamentalmente lo que hacemos es suavizado pues por normalmente dependiendo de la de la característica que dejas en la función Fourier si son datos muy cíclicos y si no Vespline o Pespline dependiendo de como sea entonces lo que haces es suavizar todas las curvas y luego ya proyectas en los mismos puntos ese es el primer paso normalmente que se hace para todo tipo para todo este tipo de datos funcionales una de las cosas que tú decías antes Domingo y es cuando nos planteamos hacer esto con 23 variables en datos funcional es el orden porque claro en los datos que he presentado el orden tiene un sentido en lo de las características el orden no tiene sentido y nuestro método de alguna forma es invariante ante los cambios de orden que tú puedas hacer porque lo que haces es calcular el coeficiente de correlación y eso es interesante en datos funcionales propiamente dicho el orden importa y la otra ventaja de atacarlo como funcional y no como multivariante es que tú puedes por ejemplo tomar derivadas y las derivadas pueden ser mucho más informativas que las curvas en sí mismas de hecho para temas de clasificación supervisada es más interesante trabajar con las derivadas la segunda derivada incluso que con la curva inicial ¿alguna pregunta? sí hay que pasar el micro para allá venga hola tú has estado todo el rato hablando de tres tipos de datos influyentes que son los de magnitud de forma y de amplitud pero hay los no persistentes que también los creo que los has llamado así ¿verdad? o sea hacemos persistente y no persistentes esa es la primera clasificación y luego otra clasificación es la que te da la de amplitud forma y para los no persistentes se pueden detectar lo claro igual a vosotros no os interesa tanto porque al final que alguien sea muy influyente en la red en un rato corto no es tan interesante pero ¿tienes alguna forma de detectarlos que son no persistentes? a ver en el caso de las redes sociales date cuenta que los datos no evolucionan con respecto al tiempo son datos de las variables de las 23 variables que nosotros estamos tomando que es una foto estática ¿ok? o sea ahí no estás moviendo a la gente con respecto al tiempo sino en el periodo seleccionado cuál ha sido su actividad o las características de su actividad con lo cual ahí no tiene sentido cuando hemos utilizado estos métodos para detectar atípicos si te das cuenta en los ejemplos que he puesto de simulación en los ejemplos que he puesto de simulación si te das cuenta hay casos donde hay outliers que no son persistentes pero es que el outlier no persistente mira el outlier no persistente se puede ver también como un outlier de forma porque la forma es totalmente distinta luego si somos capaces de clasificarlo luego cuando tú visualizas la práctica de esto es que cuando tú visualizas quienes son los atípicos tú ya puedes decir si es persistente o no es persistente vale bueno de todas maneras ahí tenéis mi email por si alguien está interesado o le queda alguna duda o cuestión pues me puede escribir cuando quiera muchas gracias aplausos 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 aplausos